e iniciar la transmisión en línea. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y continuar en esta sesión de diálogos. En esta ocasión nos toca la mesa, los caminos hacia la transición socioecológica global. Más adelante se va a hacer la presentación de los ponentes y nos acompaña nuestro presidente, el maestro Damaso Morales. Damaso, por favor. Muchas gracias, Fausto. Pues nada, simplemente darles la bienvenida a esta cuarta mesa que está organizando el doctor Fausto Quintana. Agradezco, por supuesto, el acompañamiento de Gabriela, el acompañamiento de Jacobo, el acompañamiento de Juan Antonio en esta mesa sobre los caminos hacia la transición socioecológica global en el marco de los diálogos entre las y los expertos que está llevando a cabo la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Evidentemente, el tema ecológico es un tema que no puede escapar de la agenda, de la revisión de los temas que tienen que realizar los especialistas y de alguna manera poner sobre la mesa pues obviamente una serie de problemáticas históricas que ya existían en el tema y que ahora se complejizan aún más en virtud de lo que es el COVID. En el día de ayer estaba asistiendo a un webinar y un investigador, este, Hoover, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que se especializa en cuestiones del campo y de los campesinos, él establecía que ahora con el coronavirus se puede prever que haya un incremento sustancial en el campo, este, incluso parecido a las ciudades en virtud de todo el impulso que se tiene que dar ahora precisamente a la producción de alimentos. Comentaba que ahorita estamos en el proceso de cosecha y que no se están cosechando varios productos aquí en nuestro país, precisamente por lo mismo porque el COVID ha afectado desde la siembra y particularmente ahora también está afectando la cosecha y entonces hablaba precisamente de cuál va a ser este impacto en términos de los campesinos de la población rural y en términos de lo que son la producción de alimentos, lo cual me pareció bastante interesante, ¿no? 56% de la población somos urbanos y obviamente estos caminos a la transición socioecológica son muy importantes tanto en el campo como en las ciudades, cómo nosotros tenemos que acercarnos a los nuevos territorios en esta convivencia humana con su medio ambiente, con sus territorios y cómo puede intervenir, por supuesto, para que tengamos un medio ambiente sustentable. Evidentemente, todas estas son preocupaciones que uno puede leer en el periódico, uno puede ver en las redes, están ahí presentes, o incluso también como algunos otros elementos que se pueden decir de materia ecológica pueden tener un impacto no puramente positivo, sino también pueden tener incluso impactos negativos en las comunidades, en sus tradiciones, en sus relaciones, en la forma en que ellos han venido interactuando quizá de manera etnogeográfica precisamente con estos territorios. Bueno, yo lo dejaría aquí, Fausto, te cedo la palabra, cedo la palabra a la moderadora para dar inicio y por supuesto les agradezco mucho su presencia y que nos acompañe en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Damaso. Bueno, Ruth, ya tienes el balón en la cancha, es todo tuyo, adelante. Bueno, muchas gracias, les doy la más cordial bienvenida a todos a estos diálogos en la voz de las y los expertos. Agradezco la invitación para moderar esta mesa al profesor Damas Morales, presidente de la AME. Y vamos a comenzar, el orden de la presentación será el mismo del cartel. La dinámica de la mesa será la siguiente, los participantes tienen una primera presentación de 10 minutos y posteriormente habrá una réplica de máximo 5 minutos. Al finalizar esto, daré lectura a las preguntas o comentarios que pueden ir formulando en la parte del chat aquí en esta aplicación y mencionar si van dirigidas específicamente a alguno de los expertos o a toda la mesa. Para comenzar, voy a dar lectura a la asemblanza del doctor Juan Antonio Leclerc. Es doctor en ciencias políticas y sociales, maestro en ciencia política y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM. Tiene una especialidad en política y gestión energética y medioambiental obtenida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es director académico del Departamento de Relaciones Internacionales, coordinador del Índice Global de Impunidad, el Índice de México de Impunidad y el Índice de Impunidad Socioambiental. Es coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla. Entre 2017 y 2019 fue Non-Resident Scholar en el Mexico Center del Baker Institute de la Universidad de Rice. Ha sido profesor de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad Iberoamericana. También en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Entre sus publicaciones más recientes destacan Rebuilding the State Institutions, Challenges for a Democratic Rule of Law in Mexico de 2020 y Metamorfosis, Catástrofe y Riesgo en el Antropoceno del 2019. En el servicio público se ha desempeñado en el Senado de la República la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República entre 2002 y 2003 y en la Coordinación para el Diálogo y la Paz en Chiapas entre 2000 y 2002. Es columnista en EjeCentral.com. Doctor Leclerc, le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Ruth. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la MEI. Muchas gracias por esta oportunidad, Damas o Fausto, y es un gusto tener la oportunidad de poder intercambiar ideas con Gabriela, Jacobo y Fausto en esta sesión sobre la discusión sobre los caminos de la transformación socioambiental en las próximas décadas. Yo quiero centrar mi participación en una serie de reflexiones justamente sobre la idea de qué significa hablar de caminos como parte de una transformación socioambiental y enfocarlos de la perspectiva del debate internacional y cómo percibo que se va a dar ahora la discusión internacional sobre los posibles caminos, pensando que gran parte de la transformación socioambiental, de la respuesta ante el cambio climático contra la crisis ambiental global, engarza de alguna manera los acuerdos internacionales con la respuesta que se articula posteriormente con el cumplimiento de objetivos y el diseño de políticas a nivel nacional. Y creo que además, como señalaba Damas, la irrupción de la pandemia nos obliga a repensar muchas cosas. Creo que los caminos de la transformación y como yo los percibo, en realidad son los mismos, son escenarios o pautas de transformación o que articulan el debate internacional que ya estaban ahí. Pero sin embargo, adquieren una nueva dimensión luego de lo que implica la pandemia, por lo menos por un par de razones. Primero, porque la pandemia implica que lo impensable es posible, que realmente la posibilidad de enfrentar eventos catastróficos que tienen consecuencias agregadas para la humanidad, que tienen un impacto destructivo en la economía, en el empleo y que implican sufrimiento masivo alrededor del mundo y que además tiene un efecto para todo el globo, no solamente para un grupo específico de países, es real. Pero además de esto, tiene un impacto sin duda alguna hacia la población que ya es vulnerable por su situación socioeconómica o por vivir en países donde las condiciones de desarrollo son más lentas o porque se enfrentan problemas de pobreza. Esa es una de las primeras razones que nos obliga a pensar necesariamente estos caminos de transformación psicológica y su sentido. La otra es que indudablemente como consecuencia de la pandemia, una pandemia que no sabemos cómo se va a comportar no solamente hacia el segundo semestre de este año, sino lo que puede ocurrir con sus ciclos, sus brotes y su impacto socioeconómico en los siguientes años, necesariamente va a tener un comportamiento en la forma en que coopera la comunidad internacional, en la forma en que pone recursos sobre la mesa, en la forma en que se cumplen o se tiene voluntad para cumplir con compromisos internacionales, en un contexto crítico porque se asume que al mismo tiempo la década del 2020 es central para poder lograr avanzar lo suficiente en los compromisos que se desprende, por ejemplo, del Acuerdo de París, en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, y que estos generen la suma agregada de esfuerzo para poder estabilizar las emisiones y evitar escenarios catastróficos por encima de 2 grados en la temperatura más allá de 2050. Si el esfuerzo agregado no es suficiente, estamos jugando con escenarios de mucho mayor riesgo. Y sin duda en esta década lo que vamos a ver posiblemente es que se va a desacelerar la cooperación internacional porque habrá otras prioridades de acuerdo a las necesidades de recuperación económica, de recuperación del empleo, y eso va a tener un impacto muy fuerte en la forma en que vamos a discutir los caminos hacia la sustentabilidad. La pandemia ha sido realmente muy curiosa en este sentido, en la discusión con el medio ambiente. Por un lado, muchísimos especialistas, académicos, en reportes internacionales, se ha aceptado ya de una manera mucho más evidente que hay una conexión entre eventos como los que hemos estado viviendo a lo largo de este año y la destrucción de la naturaleza, la intervención sin límite a los ciclos naturales y la destrucción de ecosistemas. Por un lado, eso es importante, que se conecta ese debate entre la destrucción del medio ambiente y efectos socioeconómicos a nivel global. Eso sin duda es importante. Por otro lado, nos hemos visto también una serie de imágenes idílicas del regreso a la naturaleza mientras duraba el confinamiento, las aguas cristalinas de Venecia, las especies salvajes deambulando por ciudades, y ha abierto la discusión más allá de la especialización en redes sociales sobre la naturaleza se puede recuperar. Pero creo que debemos ser muy cautos con esto y tener muy claro que toda esta aparente recuperación que vimos, la verdad, solo es un espejismo porque nada es producto de políticas efectivas que se hayan puesto sobre la mesa, de metas que se hayan cumplido. Simplemente se paró la actividad económica, la gente se encierra y vemos una serie de efectos inmediatos que sin embargo difícilmente van a durar. ¿Cuáles son los caminos que yo percibo que van a centrar la discusión y la toma de decisiones global y el impacto después nacional a partir de la pandemia? Y creo que estamos ante cuatro escenarios muy claros que van a organizar parte de esta discusión y el debate sobre qué tan urgente es esto y qué tipo de acciones se requieren. El primer escenario es sin duda el inmovilismo y eso reúne tanto a los escépticos, los gobiernos que abiertamente han construido una agenda política en torno a negar y rechazar el cambio climático, estoy hablando de Trump-Bolsonaro, por ejemplo, los gobiernos que pues no han ratificado, firmaron pero no ratifican París, como puede ser el caso de Irán, países que lo han firmado y no han ratificado pero simplemente la definición de su política energética imposibilita que vayan a cumplir algo, estamos hablando Rusia e incluso México va en esa línea con el regreso masivo a una inversión en hidrocarburos y países además ahora que difícilmente van a asumir un compromiso de cumplir sus obligaciones porque van a partir y van a tener presión interna especialmente cuando se acerpen los ciclos electorales de invertir o llevar los recursos más bien al proceso de recuperación económica sea como sea bajo la presión del derrumbe económico en México se habla de entre 8 o 10% pero a nivel global estamos habiendo una caída de 7% global y eso va a generar una presión para acelerar la recuperación económica con un impacto muy fuerte hacia los objetivos que se ha planteado la comunidad internacional por supuesto también están todo el escepticismo pagado científicos y especialistas que están vinculados a las corporaciones sobre todo energéticas que huye a funciones negar los reportes internacionales y poner en duda la veracidad de la investigación científica o que realiza las agencias internacionales este escenario hay que tenerlo muy claro porque es el escenario dominante de hecho si vemos desde una perspectiva de política climática quienes han cumplido efectivamente sus objetivos son estos inmovilistas climáticos son los que han logrado frenar o llevar una discusión muy agresiva casi a 30 años de el arranque de la convención marco de Naciones Unidas el hecho de que no hayamos logrado estabilizar las emisiones y que éstas sigan creciendo escenarios de altísimo riesgo nos habla que el negacionismo y la forma de inmovilismo ha sido muy exitosa en cumplir sus políticas climáticas anticlimáticas en este caso y lo seguirán haciendo el segundo escenario es sin duda el acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible es la acción internacional coordinada para cumplir lo que los propios países pusieron sobre la mesa ese es el escenario el segundo camino y que gran parte de la comunidad internacional las agencias internacionales lo están empujando algunos especialistas también sin embargo tiene problemas muy importantes de entrada simplemente no suman los compromisos internacionales excepción sobre la mesa hay un desfase muy importante de entre 2 gigatoneladas de CO2 simplemente para cumplir el objetivo de 2 grados evitar 2 grados de temperatura aspirar a 1.5 que es el segundo objetivo que está por ahí pues es prácticamente imposible sin embargo hay otras amenazas muy importantes no hay que perder de vista que el 4 de noviembre Estados Unidos se retira de la Cuela de París y eso puede generar un efecto dominó donde una serie de países van a pueden dejar de cumplir con sus propios compromisos y el Acuerdo de París si bien fue celebrado y puede tener una serie de elementos muy importantes puede terminar convirtiéndose en un instrumento irrelevante como lo fue Kioto porque uno de los grandes jugadores no está sobre la mesa y genera un efecto para el incumplimiento de otros adicionalmente muchos países no van a cumplir de inmediato con sus objetivos muchos países no van a poner los compromisos de financiamiento que habían puesto y comprometido a partir de 2020 y paralelamente necesitamos todavía ver cómo van a funcionar los mecanismos de facilitación bajo el nuevo escenario ya se aprobó el mercado no se aprobó un impuesto los mecanismos de adaptación siguen siendo un poco ambiguos financiamiento se va a mover muy lento entonces si bien ese es el segundo camino y es el que está sobre la mesa como el gran esfuerzo coordinado internacional la verdad es que hay muchos signos de interrogación sobre lo que va a ocurrir en la siguiente década el tercer escenario yo lo denomino el de la emergencia climática y tiene que ver con muchos actores que se sumaron en forma muy entusiasta a la cuera de París pero justo a partir de ver estos problemas y estas dudas lo que están señalando es se requiere una acción mucho más ambiciosa más agresiva y vincula curiosamente muchos tipos de esfuerzos desde pensadores que están pidiendo una revisión sistemática al capitalismo el movimiento de decrecimiento económico las huelgas estudiantilas el movimiento de la sexta extinción el movimiento que busca mantener el crecimiento de misiones entre 50 hay muchísimos movimientos que si bien se mantienen con expectativas de lo que puede pasar con el acuerdo de París cada vez se están volviendo más escépticos ven a una comunidad internacional que se mueve muy lento que asume como si tuviera todo el tiempo del mundo para poner las metas que no asume con toda claridad esa ambición y que está pidiendo una acción mucho más ambiciosa obviamente esto va en contrasentido sería en paralelo al esfuerzo de la comunidad internacional organizada a partir de los estados pero creo que va a tener una influencia creciente a lo largo de la década y que va a tener sobre todo un impacto generacional luego del efecto que vimos que tuvo por ejemplo el movimiento encabezado por Greta Thunberg esa sería el tercer gran opción de debate y de empujar una acción climática muy agresiva y la cuarta es algo que ha ocurrido y que nuevamente está creciendo como ámbito de discusión después de la pandemia y se vincula con un enfoque que lo que dice es si tomamos el antropoceno en serio en realidad ya ocurrió ya es irreversible y por lo tanto no importa lo que hagamos para descarbonizar los efectos van a ser irreversibles la pregunta no es evitar la entrada ya al antropoceno sino tratar de contener en la mayor posibilidad para evitar escenarios todavía más catastróficos para este tipo de enfoques la gran pregunta es cómo debemos transformarnos para vivir en un mundo de naturaleza que ya fue alterado y que va a haber consecuencias irreversibles estamos hablando por ejemplo de la noción de metamorfosis y catástrofe que pone sobre la mesa Ulrich Beck en su trabajo póstumo donde dice estamos ante la inevitabilidad de la catástrofe la pregunta es cómo qué vamos a hacer para minerar el sufrimiento pero ya no podemos regresar a lo anterior estamos hablando del debate de Bruno Laturso de cómo aterrizar y replantear la idea de lo terrestre de nuevas formas de producción de vinculación social pero sin mucho optimismo de que vamos a poder regresar o restaurar lo que vimos en las décadas anteriores o el mismo Lovelock con su idea de novoceno donde nos dice incluso el antropoceno ya fue superado y lo que vamos a vivir es una etapa diferente donde el reto es una sociedad altamente tecnologizada con consecuencias sociales dramáticas inesperadas simplemente por ejemplo en el mundo del trabajo pero que estará siempre en una amenaza de riesgo que estará siempre amenazada por los equilibrios producidos en Gaia la ausencia de un equilibrio y la destrucción ambiental genera siempre una serie de altibajos entonces yo son los cuatro escenarios que veo sin duda todavía creo que la comunidad internacional tiene la posibilidad de orientar la acción colectiva a partir de las metas de París pero sin embargo estamos entrando en una década donde mucho de lo acordado está en riesgo de no cumplirse y el mismo instrumento internacional en riesgo de convertirse en un fracaso como lo fue Kioto en términos de que no logró cumplir con los objetivos centrales de estabilizar las emisiones y en el caso de París de generar una agenda de adaptación y de financiamiento internacional robusta y efectiva en los próximos años muchas gracias muchas gracias doctor Eclare bueno antes de darle la palabra a la doctora Gabriela de la Mora les voy a leer una breve semblanza curricular ella es doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México maestra en estudios regionales por el Instituto José María Luis Mora y licenciada en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es investigadora en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en el Programa de Estudios Socioambientales sus líneas de investigación son la acción colectiva relacionada con el manejo de los recursos forestales y los servicios ecosistémicos hidrológicos los procesos de apropiación local de los recursos naturales la gobernanza ambiental local relacionada con socio ecosistemas y la sustentabilidad adelante doctora gracias Ruth me puedes compartir por favor para poder poner mi presentación en la pantalla un minuto doctora por favor gracias listo gracias si se puede ver verdad si ya ahí se puede ver gracias bueno pues muchas gracias antes que nada quiero agradecer también la invitación para estar en esta mesa y lo que voy a presentar a continuación es algo muy breve fundamentalmente son algunos apuntas sobre el tema forestal pero inicialmente me gustaría apuntar sobre la agenda en términos de investigación lo que significan los socio ecosistemas y esto como se aterriza en la realidad internacional a grosso modo pero también en México y particularmente hablar sobre algunos temas preliminares de una investigación en la que he estado colaborando con el instituto de geografía y con la universidad de british columbia de canadá pues bueno más allá de que los sistemas socioecológicos son un concepto resulta que es también un campo de estudio emergente este concepto pues nos remite a las interacciones y conexiones entre los sistemas sociales y ambientales lo cual finalmente hoy por hoy se reconoce y cada vez más existe una necesidad de desarrollar marcos analíticos y nuevas estrategias no solamente de investigación en términos de la ciencia sino también su aplicación a nivel social por lo tanto no existe hasta ahora un marco analítico único existe una pluralidad de disciplinas que intervienen en el conocimiento de los ecosistemas y por lo tanto se convierte en un campo de estudio emergente la definición más completa debería de tener al menos la triada de los sistemas sociales económicos y ambientales lo que nos remite fundamentalmente a esta noción del desarrollo sostenible que hoy por hoy cobra mayor relevancia sobre todo en el momento que estamos experimentando con el tema de la pandemia y pues tenemos que los marcos utilizados en las investigaciones que hasta hoy se han realizado bajo esta lógica tienen una fuerte base de los sistemas adaptativos complejos y la herencia fundamental de estos marcos tiene que ver con los planteamientos que hicieron Folke y Berkes o Berkes por sí solo y bueno con su grupo así como Ostrom y Anderis entre los temas más relevantes de investigación que se han abordado a partir de este enfoque tienen que ver con el cambio climático la pérdida de biodiversidad medios de vida pobreza políticas los cambios de uso de suelo la tierra el agua todo lo que tiene que ver con la justicia social y ambiental y me parece que entre los aportes más relevantes que tiene este marco que está en desarrollo y que creo que ha arrojado información de mucha relevancia tiene que ver principalmente con la dependencia el reconocer la dependencia de los seres humanos hacia los ecosistemas fomentar una colaboración científica entre disciplinas lo cual nos lleva a tener una agenda cada vez más multidisciplinaria interdisciplinaria y también transdisciplinaria en el sentido que tendríamos que estar aplicando la ciencia para resolver problemas sociales problemas locales pero problemas obviamente en distintas escalas al mismo tiempo reconoce este pluralismo metodológico con el propósito de comprender la complejidad de estos fenómenos contribuye también a la aparición de nuevas áreas de investigación hasta hoy se ha tratado de generar modelos y marcos analíticos sin embargo bueno esto como lo mencionaba antes no está terminado no está acabado y otra de las vertientes que son relevantes de este campo o de este concepto tiene que ver con la aparición de iniciativas globales y regionales así como locales vinculadas con temas como el futuro de la tierra y el programa sobre cambio y sociedad de los ecosistemas así como la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los servicios ecosistémicos como parte de la agenda internacional que ha derivado con el tema forestal tenemos que la FAO ha hecho una especie de diagnóstico sobre los problemas que emergen a partir de la pandemia lo cual ha marcado pues bueno no solo la pauta sino también es reflejo de procesos que ya se venían dando pero que se acrecientan tal como lo mencionó el doctor Leclerc no son nuevos sin embargo estamos en un parteaguas y entre las cosas que destacan como una especie de diagnóstico es que muchos de los hogares que dependen económicamente de los recursos forestales hoy por hoy pueden estar padeciendo inseguridad alimentaria o posiblemente en el futuro próximo puede ocurrir dado que no tienen ingresos porque también la cadena de producción se rompió y eso implicará que los productos forestales para su subsistencia sean sobreutilizados con un gran potencial en los recursos forestales que no tienen que no tienen que no tienen en los recursos pero también Ok, creo que dejamos de escuchar a la doctora, ¿verdad? Gabriela, ¿sí nos escuchas tú? Ahora ya los escucho y los veo, creo que se cortó en algún momento. Bueno, reinicio en donde me quedé. No sé si fue, lo que pasa es que no sé por qué, pero no puedo regresar a mis, aquí está. Y bueno, en particular, ese sería como el diagnóstico que hace la FAO y ha hecho algunas recomendaciones para los gobiernos con la finalidad de detener la deforestación, promover políticas ambientales de carácter más integral en términos ambientales, así como minimizar el impacto en el comercio mundial y las cadenas de suministro que tienen que ver con productos forestales, tanto maderables como no maderables, asimismo crear canales de comercialización y pues llevar a cabo un análisis del impacto y la respuesta a la pandemia en varios de los productos forestales, así como los mercados en distintos niveles, o sea, no solo en las regiones. ¿Qué se está haciendo en México? Bueno, hay aquí, digamos, dos aspectos que me parece relevante mencionar. Uno, todo el sector forestal en cerca de 22 entidades se manifestaron, hicieron este pronunciamiento, que menciona sobre todo la necesidad de que el gobierno apoye para tratar de enfrentar la recesión originada por la pandemia, porque están perdiendo competitividad los bosques y eso tiene el peligro de que puedan hacer cambio de uso de suelo, lo cual pues es muy riesgoso, sobre todo porque puede incentivarse la deforestación, que ya de por sí tenemos cerca de 800, perdemos cerca de 800 mil hectáreas anuales de bosques y quizá esto pone, el tema de la pandemia pone a los bosques en el ojo del huracán de nueva cuenta, por lo tanto están pidiendo el respaldo del gobierno federal para salvaguardar las poblaciones que custodian los bosques y este tema está directamente relacionado con el tema del cambio climático. De ahí que también desde el gobierno federal se han, o se iniciaron consultas a partir de mayo con el propósito de generar pues algunas alternativas frente a la crisis sanitaria y cómo enfrentarlo desde el sector forestal. Aquí tenemos varios de los temas que hoy por hoy se está haciendo consulta a distintos actores sociopolíticos del sector, que incluye a productores, a cooperativas, a funcionarios, organizaciones forestales a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y lo que se quiere revisar, entre otras cosas como podemos ver aquí en el punto 10, es el impacto del COVID en el desempeño económico que tiene que ver con el manejo forestal, pero también hay toda una agenda que ya de por sí se venía trabajando y que creo que es muy pertinente en este momento retomarlo, sobre todo bajo la óptica del COVID-19. Como parte de un trabajo este tema se llevó a cabo o se inició antes de que tuviéramos el problema de la pandemia, sin embargo nos ha llevado también a reflexionar sobre el manejo forestal comunitario, de las empresas forestales comunitarias en México. Es un trabajo, como les comentaba al inicio, en el que estamos colaborando el Instituto de Geografía, la Universidad de British Columbia y el INIFAP. Y lo que encontramos en la zona, se hizo este trabajo con algunas comunidades en la zona centro de México, en comunidades que se localizan entre Puebla y Tlaxcala. Parte de los hallazgos es que hay algunos programas que las comunidades forestales han detectado como exitosos para poder, digamos, hacer más sólidas sus empresas forestales y que consideramos que podría ser pertinente mantenerlos o mejorarlos. Es el caso del Proximati y del Proárbol, que han ayudado tanto en la parte productiva como en la parte del manejo forestal. Por otro lado, también es importante potenciar las capacidades de agrupación a nivel regional, con la finalidad de aprovechar las ventajas competitivas y comparativas de las comunidades y de los ejidos forestales. Por otro lado, está la posibilidad de fortalecer o la necesidad de fortalecer el mercado interno y reducir las importaciones de madera, sobre todo provenientes de Chile, Estados Unidos y Canadá. Y contribuir también a generar aún mayor valor agregado a la producción forestal maderable y no maderable en México. Consideramos que como una conclusión preliminar también de todo este tema que he abordado es que ahorita la crisis sanitaria está en proceso y creo que es también un tanto complejo tener soluciones. Creo que es una buena idea coordinar y planificar, implementar respuestas, pero será necesario también pensar en distintos momentos para tratar de afrontarlo, no solo en el tema forestal, me parece que es en general en cuanto al manejo de los socioecosistemas, no solo en México, sino también a nivel global. Y creo que es muy importante poner en práctica esta agenda de investigación de carácter inter y transdisciplinario, en donde de alguna manera se busquen nuevos marcos teóricos que permitan generar acciones para resolver problemas, digamos, en lo local, pero que también contribuyan no solo a atajar el problema de la pandemia, sino también que haya posibilidades de dar un cambio, si bien no sustancial, como lo mencionaba Leclerc, creo que de alguna manera es el momento de empezar a hacer cambios para conservar y tratar de mantener distintos ecosistemas. Y bueno, aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adela Mora. A continuación, daré lectura a la semblanza del doctor Jacobo Ramírez. Él es doctor en administración por la School of Management at Newcastle Opontine University, en cooperación con la Escuela de Negocios de Grenoble. Tiene una maestría en desarrollo organizacional por la Universidad de Monterrey. Una maestría en administración por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Una licenciatura en administración de recursos humanos por el Tecnológico de Monterrey. Las áreas principales de especialidad del doctor Ramírez son estudios organizacionales, institucionales y justicia ambiental. En particular, el impacto de las instituciones políticas, educativas y sociales en la operación de las políticas y prácticas empresariales en inversiones eólicas en México. Este ha sido su principal enfoque. Ha presentado sus trabajos de investigación en diferentes foros internacionales, además de trabajar con comunidades indígenas en México en los temas de derechos humanos y empresa. Imparte los cursos de gobernanza e instituciones en América Latina y el Caribe y estrategias de negocio en América Latina y el Caribe en la Escuela de Negocios de Copenhague. Es miembro del comité de editores del European Journal of International Management y miembro fundador de la asociación on cross-cultural learning. Actualmente es profesor asistente de la Copenhagen Business School. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este panel y a Juan y al doctor Juan y a la doctora Anne Gabriela por la presentación anterior. ¿Puede ver mi pantalla en forma de presentación? Sí, ok. Lo que yo quiero hacer en esta tarde, quiero presentar un breve panorama del cambio que hemos tenido en México en materia de energía para presentar también la problemática y no tanto los escenarios como ha presentado el doctor Juan, pero lo que podría hacer a partir del COVID que hemos presentado en México. No sé si pueda... Ahí está. Ven a pantalla. Bueno, aquí solamente para presentar los diferentes cambios legales que hemos tenido en nuestro país, que yo lo llamo una economía verde neoliberal, que fue a partir de la reforma constitucional en 1988 con la reforma agraria, y posiblemente esto se fue viendo con la reforma energética en 2013 y las leyes que se incorporaron en 2015. Yo lo llamo una economía verde neoliberal, ya que tenemos políticas públicas en las cuales se crearon mecanismos para legalizar y también legitimizar la transferencia de tierras comunales a empresas privadas y con esta retórica para una inversión, hacer cambio climático. Lo que hemos visto a través de los diferentes gobiernos de nuestro país es que se ha impulsado la inversión en energías renovables y como dijo el doctor Juan, para poder cumplir con los programas de París, es el convenio de París que firmó México en el 2016. Pero como sabemos, el convenio de París, el Acuerdo de París, no tiene ningún mecanismo vinculante, lo cual es muy difícil que las empresas y también los gobiernos puedan cumplir. Lo que hemos visto a partir de la nueva administración 2018 es que ha habido un cambio en cuanto a la política de energías renovables. Estos cambios políticos pueden ser un poco controversiales, pero son también cambios políticos en los cuales se quiere poner un poco de orden en las políticas públicas que hemos tenido en México. Y para ser un poco más centrado en esta presentación, quisiera elaborar sobre un trabajo que he estado haciendo en el mismo Tehuatepec en Oaxaca desde el 2013. Como sabemos, Oaxaca, el mismo Tehuatepec, es una región en la cual tenemos el viento más fuerte en todo el mundo y en el cual desde el 1994 empezaron a haber inversiones de energía eólica. Como sabemos, esas energías eólicas han traído desarrollo como lo presentan México y las empresas. Pero como pueden ver en la fotografía, también ha habido un poco de impactos sociales. Y también el desarrollo no ha llegado a las comunidades indígenas, zapotecas y icos en el mismo Tehuatepec. Entonces, aquí quiero presentar cuáles podrían ser algunos escenarios de cooperación. Como dijo la doctora Gabriela, proyectos comunitarios. Como sabemos, en la gobernanza en energía democrática, para tener democracia energética, debe de cumplirse ciertos puntos, como no haber corrupción, transparencia, información, participación, tener un buen público. Como vieron en la presentación que he hecho en el 2000, en la reforma energética que fue en 2013, y después las leyes secundarias que se aprobaron en 2015, hasta ahí se pudo reglamentar que hubiera o que debería haber consultas públicas, las que deben ser previas, informadas y libres, lo cual esto no se ha podido generar en el mismo Tehuatepec. Ahora, la nueva administración del gobierno federal quiere tratar de frenar las inversiones en energías renovables para poder analizar los contratos que ya se fueron firmados, porque los contratos que se fueron firmados, en los cuales muchas comunidades indígenas, zapotecas, han rentado sus rentas a sus tierras, a empresas multinacionales, las rentas no representan un ingreso económico similar o de acuerdo a lo que marcan las leyes internacionales. Y aquí también con el aspecto del COVID, por ejemplo, en las consultas que se hicieron en 2015, 2014, que fueron las primeras que se han hecho en México, hubo un proyecto de energías eólicas del sur, el cual le está aportando a los residentes de Cochitán, Oaxaca, 26.10 pesos en subversivos de luz. Bueno, ¿esto qué ha generado? Ha generado en el cual ven las zapotecas y los hijos que llegan las empresas, ellos rentan sus tierras y obtienen beneficios que son muy mínimos. Y con el COVID, lo que ha aumentado son las tarifas eléctricas, los residuos de electricidad han subido. Entonces, ¿cuál podría ser alguna alternativa a un escenario como lo presentaba el doctor Juan? Un escenario son los proyectos comunitarios, en el cual las comunidades puedan ser, pueden poder ser copropietarios de proyectos eólicos. No es que a ellos les falte electricidad, pero les falta generar recursos. Y como dijo el profesor Damaso al principio, la agricultura, la ganadería no se ha fomentado, por lo cual existen grupos de interés, unos que apoyan las energías eólicas, otros que no apoyan las energías eólicas, y otros son los que quieren solamente beneficios económicos. Y lo que falta, volviendo a lo que presentaba el doctor Juan, si queremos cumplir con los objetivos sustentables, bueno, el objetivo 17 significa que debe haber alianzas, alianzas que pueden ser con estos proyectos comunitarios, en los cuales las comunidades no solamente sean observadores, sino como copropietarios de proyectos. Y eso tal vez podría ser una alternativa en los cuales los conflictos sociales que tenemos en Oaxaca, por ejemplo, el fin de semana pasada en San Mateo del Mar, en el mismo Teguantepec, 15 personas han fallecido por los conflictos sociales que tenemos, que han sido incrementados a partir de las inversiones eólicas que tenemos en nuestro país. Entonces, estos son algunos de los puntos que quisiera resaltar en mi presentación para abrir un debate, una conversación, respecto a cómo podríamos integrar comunidades en otro mecanismo de cooperación, cómo marcan los objetivos de desarrollo sustentable. Muchas gracias, doctor Ramírez. Bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a doctor Fausto Quintana, quien es secretario general de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del SNI CONACY en el nivel 1. Adelante, profesor. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. También a los doctores y a la doctora que antecedieron esta presentación. Quisiera, antes de iniciar una reflexión en tres niveles, retomar algunos puntos destacados de las presentaciones. En primer lugar, dos preguntas. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Esa sería la primera pregunta. Si vamos a modificar, en términos generales como sociedad, estas acciones, estas actividades, procesos económicos e industriales que nos han puesto en un punto de crisis que ya mencionaba Juan Antonio Leclerc, de alguna manera se ha exacerbado esta crisis. Y sí es cierto, hay varios límites planetarios que llegaron a un punto de no retorno que vamos a tomar más adelante. Y la otra pregunta es, ¿qué va a pasar con la cooperación internacional y con la política internacional ambiental? Jacobo ya mencionó los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el último objetivo que desde los objetivos de desarrollo del milenio concentran en el último en la Alianza Mundial para la transformación a través de la cooperación internacional, la Alianza Mundial. Con esas dos preguntas quisiera arrancar, también abrirlas al debate a nuestro público y quiero separar la reflexión en tres niveles. Mi comentario. El primero sería el tamaño y la profundización de la crisis. El segundo, las condiciones o los principios que desde mi punto de vista se deben de cumplir para hablar de una transición social y ecológica. y finalmente proponer temas a la agenda de política internacional de desarrollo sostenible. Tenemos dos grandes temas que mueven la discusión política y el interés. Uno es el del cambio climático, que bien se señaló, en los tres escenarios que plantea Leclerc está presente, crisis climática, acuerdos de París. Entonces, el último, el propio Antropoceno, también establece la preocupación sobre el tema climático, la presentación de Jacobo también. Y Gabriela, en el tema precisamente de la restauración o digamos la conservación de los suelos forestales, abarca otro de los grandes temas que se discuten, que es la conservación de la biodiversidad. Creo que eso lo vamos a tener presente ahí. Pero bueno, hay otros temas muy importantes que me gustaría destacar más adelante. ¿Cuál es el tamaño y la profundización de la crisis? Cada vez tenemos evidencia científica, fundamentación de la certidumbre científica en los informes a nivel internacional. En el 2018, el IPCC publicó este informe del incremento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, las afectaciones. Teníamos ya publicaciones muy importantes, como la de Elizabeth Colbert, que tiene que ver con la sexta extinción masiva de especies. Y tenemos otros informes que valdría la pena recuperar, particularmente los de la FAO, cuando habla de especies invasoras. Y también tenemos la publicación de la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, que junto con las publicaciones que han hecho WWF y también Global Forest Watch sobre la destrucción de la biodiversidad, pues nos da un panorama muy catastrófico de todo lo que está pasando. En el ámbito forestal se pierden 11.9 millones de hectáreas al año. De esas hectáreas, 3.8 son de bosques tropicales. Se estima que cada seis segundos se pierde la extensión de un campo de fútbol en cuanto a la pérdida de bosques. Y como decíamos hace rato, tenemos otros temas que nos ilustran la profundidad de esta crisis, que independientemente del grupo negacionista en Estados Unidos, en Brasil, ahora incluyendo a México también, cuando se habla sobre el Tren Maya, sobre la refinería, sobre el aeropuerto, de que no va a haber un impacto ambiental sobre estas grandes obras, empresas, obras que ha echado a andar la 4T, pues bueno, ya estamos viendo este grupo de negacionistas a nivel mundial que están retomando fuerza, pero lo que sí es contundente es la certidumbre científica de que los humanos somos los causantes de lo que está pasando a nivel mundial en términos de la destrucción del medio ambiente. Y el segundo tema que quisiera cubrir es el de las condiciones o principios para la transformación socioecológica. De ahí me gustaría tomar algunos aspectos que mencionó Jacobo en cuanto a las condiciones que se deben de cumplir en el ámbito de la producción de energía eólica o las energías alternativas, y también en otros aspectos vinculados más a la política internacional. Creo que el primero es la existencia de procesos policéntricos, hablando de la democratización de los procesos de desarrollo y de las decisiones políticas en torno al cuidado, al uso racional del medio ambiente. Debemos de impulsar la toma de decisiones, los consensos, la información y derivado de eso también la transparencia y la rendición de cuentas para hablar de procesos más completos, más democráticos. Segundo, debe haber una apropiación social de estos procesos de desarrollo. En el caso de las energías eólicas nos queda muy claro. No ha habido una apropiación social, ni siquiera un reparto de beneficios. Los beneficios deben de ser económicos, deben de ser sociales, pero además las personas se deben de integrar a los procesos de desarrollo. Desconozco el tema de Dinamarca y la generación de energía alternativa, pero sé que es un país que ya no depende de la producción energética de otros países. Digamos, es autosuficiente y tiene una carga muy importante en su matriz energética de energías alternativas, pero con la participación de la gente. Empresarios están involucrados en el proceso de generación de electricidad. Y lo último, digamos, este último tema que quisiera abordar en cuanto a los principios o las condiciones es el siguiente, la existencia de incentivos, de incentivos particularmente económicos. En el caso de la experiencia de la forestería social y comunitaria en México, nos queda muy claro en algunos temas, particularmente en Quintana Roo, en las asociaciones de ejidos forestales, también en Oaxaca, en el caso del Balcón en Guerrero y también en Michoacán tenemos algunas experiencias, pero esa no es la historia de toda la forestería social y comunitaria en el país. En este ámbito, este incentivo hace falta. También en las energías alternativas, energías renovables, hacen falta incentivos para la población local. Y los incentivos no solamente son económicos. Quisiera decir que debe haber incentivos simbólicos, incentivos políticos, particularmente la creación de identidad en los procesos de desarrollo sostenible, donde la gente se sienta parte de estos procesos. Este incentivo es muy importante. Y finalmente, quisiera abordar el último tema que propuse, digamos la agenda de los temas de transición sociocológica, muchos de ellos vinculados a la experiencia de América Latina. Y me gustaría hablar de dos o tres temas importantes. Creo que uno de ellos es el manejo de las áreas naturales protegidas. Es muy importante. Tenemos grandes extensiones en la región donde se ha perdido el financiamiento, donde se ha perdido la fortaleza de las instituciones que son garantes de estas áreas naturales protegidas. La restauración ecológica, eso es fundamental, principalmente de las áreas de los bosques tropicales. Recuerden que América Latina encabezada por Brasil, por Colombia, por Bolivia y también por México, son los países que deforestan estas áreas tropicales de una forma preocupante. Y hay temas políticos en la agenda. Bueno, hay otros temas que debemos de dar seguimiento. Muchos de estos están anclados al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, pero debemos de acelerar el manejo de residuos a nivel de ciudad. Esto es fundamental. Y en el ámbito político, otra vez retomar la discusión sobre las manifestaciones de impacto ambiental. Porque aquí hay vacíos muy, muy importantes, donde no se hacen estas consultas, donde no se llevan a cabo estos estudios, no hay inclusión de la población, tampoco hay estos estudios de impacto ambiental. Y de pronto se empiezan a inventar estudios ya cuando las obras van muy avanzadas y han destruido el medio ambiente. Creo que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nos deja grandes oportunidades de seguir explotándola y trabajándola desde 1988. Ahora tenemos otras leyes. Quisiera destacar una ley en particular que Juan Antonio conoce, porque estuvo en su hechura ahí, la Ley General de Cambio Climático, hay la Ley de Desarrollo Forestal Sostenible. Es decir, tenemos que retomar... Con esto cierro. Juan Antonio decía al principio de su presentación, hay caminos andados y hay una agenda que ya conocemos. Restauración ecológica, manejo forestal sostenible, apropiación social, energías alternativas. Ya se conoce. Entonces vamos a ver si podemos explotar lo que ya conocemos. Ruth, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quintana. Bueno, a continuación me da una réplica. Yo le voy a dar cinco minutos a cada participante máximo para que... El orden de presentación es el mismo. Empezamos con el doctor Juan Antonio Leclerc. Bueno, yo en mi caso, más que réplica, yo creo que hay algunos temas que me parecen muy, muy interesantes dentro de esta ambigüedad que se abre para la agenda internacional sobre medio ambiente después de la pandemia. Yo creo que el tema de la cooperación internacional realmente genera muchas dudas, en parte por lo que mencionaba de la disponibilidad o la disposición que van a tener los países para cumplir compromisos frente a la presión económica que van a tener, por un lado, en sus propios países. Sin embargo, por ejemplo, ayer mismo ya vimos un poco el tono que va a marcar la cooperación internacional en los siguientes años. Estados Unidos decide unilateralmente acaparar tres años de producción del único medicamento que está funcionando de alguna manera para atenuar las consecuencias de la enfermedad. Pareciera que la lógica que predomina es sálvese quien pueda mientras haya incertidumbre. Mientras en los siguientes años viene una recuperación económica lenta con mucha presión social, es difícil que los países se salgan de esa lógica del sálvese quien pueda. A final de cuentas, yo tengo mis necesidades internas, tengo mis mercados políticos internos. Eso va a tener un impacto sin duda fuerte. El segundo es que una de mis preocupaciones centrales es que se invirtió mucho tiempo y esfuerzo en construir el nuevo andamiaje institucional global centrado en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tienen fallas muy importantes ellos. El Acuerdo de París tiene problemas en sus instrumentos, las metas no son suficientes. Y una preocupación central es si se van a sostener como mecanismos para guiar la cooperación y no solo para la cooperación. No sirven de nada si no se traducen en acciones nacionales y locales efectivas. Pueden estar muy bien diseñados en lo global, pero se tienen que aterrizar. Y la pregunta es si van a funcionar. Porque si no funcionan, ya tuvimos el experimento de Kioto con sus características muy peculiares centrado en las obligaciones para los países industrializados. Ahora tenemos la segunda modalidad con acciones voluntarias distribuidas en todos los países. Si eso no funciona, ¿qué puede poner sobre la mesa la comunidad internacional? Y esa es una pregunta crítica en una década de los 20 que vamos a estar sujetos a presiones económicas y de recuperación muy fuerte. Y la otra que me parece muy interesante es que hay diversos enfoques nuevos que están irrumpiendo desde lo más filosófico, por ejemplo, Bruno Latour, a enfoques que promueven más desde una perspectiva de desarrollo económico la idea de crecimiento económico, que lo que están planteando y aún más todavía después de la crisis planteada por la epidemia, es la necesidad de generar una forma de regreso a lo local, de fortalecer las acciones desde lo local, de invertir en acciones medibles, verificables, pero de generar más financiamiento en proyectos comunitarios, en fortalecer a las comunidades, no solo para recuperación para generar nuevas formas de desarrollo desde lo local. Cuando Bruno Latour en su última reflexión y dice la antroposición es inevitable y plantea aterrizar, esto es el regreso a lo terreno, a la localidad, a nuevas formas de vida, es porque hay una advertencia muy fuerte de que estamos rebasando límites, que estamos jugando a ser dioses con la naturaleza sin tener control de todos los procesos de retroalimentación y que de una forma de repensarnos especialmente después de la crisis de COVID es cómo repensar lo local como una forma de transformar las políticas ambientales en las próximas décadas. A mí me parece una cuestión muy complicada, llena de complejidades, pero un escenario o una perspectiva realmente muy interesante especialmente con el problema generado por la pandemia. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Adela Mora. Adelante. Gracias, Ruth. Pues bueno, también muchas gracias a todos los miembros del panel por sus reflexiones. Me parece que son muy interesantes y pertinentes todo lo que han apuntado. Y al respecto me gustaría mencionar que el tema de la pandemia tal como lo ha mencionado Guaventura de Osoza Santos será intermitente y vamos a tener un proceso de pandemia pues por varios años. No sabemos exactamente cuánto. Estamos en un momento de incertidumbre completa como bien lo han señalado y creo que uno de los problemas o uno de los temas que en lo particular a mí me llaman mucho la atención es que esta crisis ambiental tiene y se está convirtiendo y se puede convertir y puede escalar en una crisis social de importantes magnitudes porque más allá de que sea solo señalamientos como ellos existen distintos creo que mi internet no está muy no está muy bien perdón pero bueno la crisis social se manifiesta en distintos sectores productivos económicos y sociales y creo que es algo que también coincido con Juan Antonio me parece importante estos esquemas que tenemos forzosamente que adoptar un nuevo esquema mucho más comunitario más solidario porque de otro modo digamos esta crisis va a ser muy difícil de sobrellevar me parece que la cooperación internacional sin duda siempre ha sido importante pero coincido que en un momento de globalización también hay una retracción hacia el interior de los países incluso la propia Europa lo está viviendo si bien no necesariamente con otras partes del continente sino al interior mismo de los países de los miembros de la Unión Europea pero también de la propia Unión y creo que eso está ocurriendo en general hay como mucho miedo también detrás de no sabemos qué vaya a pasar no sabemos cómo la economía se va a empezar a mover y creo que no podemos tampoco depender de la cooperación internacional para empezar a tomar acciones en los distintos ámbitos coincido con el doctor Quintana respecto a lo que mencionaba tenemos un reto muy importante entre estos esquemas de desarrollo si el Tren Maya y la conservación de la biodiversidad y bueno de muchos otros proyectos productivos que están en la agenda actualmente que ponen en 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 jaque digamos el el la la conservación de muchos de los ecosistemas que hoy por hoy sabemos que son vitales para nuestra salud para la salud del planeta de los ecosistemas mismos pero también de nosotros como sociedad y creo que es un tema que va a estar en el debate y que y que yo creo que es un punto en donde quizá no hay manera de convergir ¿no? estos proyectos de desarrollo económico y social que chocan porque tienen propósitos y objetivos totalmente distintos y si en efecto esta idea del decrecimiento más allá de todo este debate ideológico creo que es importante relevante sobre todo porque nos lleva de nueva cuenta a pensar en cómo desarrollarnos internamente con las capacidades y posibilidades que tenemos en el país que yo creo que en México hay posibilidades por ejemplo en el vuelvo al sector forestal creo que tenemos un potencial forestal muy importante y llama mucho la atención que dependamos tanto de las importaciones de madera de países como Estados Unidos Chile Canadá etcétera para la fabricación por ejemplo de papel creo que podría en estos momentos podría ayudar a cerrar filas hacia adentro y entonces reactivar o activar de una forma distinta ciertos sectores productivos porque de otro modo estaríamos poniendo en riesgo pues bueno un capital natural que creo que no podemos continuar deteriorando ahí dejaría mi intervención gracias gracias doctora bueno se le recuerdan los asistentes que pueden formular preguntas a través del chat yo estaría al pendiente de esto y le cedo la palabra al doctor Jacob Ramírez si gracias solamente quisiera hacer eco a lo que dijeron los panelistas anteriores pero también quisiera comentar lo que ha escrito Carlos Alvarado del chat él habla del culinarismo que ha tenido Dinamarca en Rolandia también en las islas del Caribe y lo que está pasando con los pueblos indígenas no solamente en México pero también a nivel mundial tenemos el convenio 169 de la organización internacional de trabajo en el cual todos los países latinoamericanos han firmado bueno están anexados sin embargo la consulta previa informada y libre pues no se cumple y lo que sucedió en la reforma energética como dije anteriormente se crearon mecanismos para tener los estudios de impacto ambiental estudios de impacto sociales pero esos estudios que se han hecho lo que ha sucedido es que han sido instrumentos en los cuales las empresas ya tienen mayor conocimiento de cómo trabajan las comunidades cómo están integradas cuáles son sus problemas y a través de esos mecanismos que marcan la ley ellos han creado estrategias como por ejemplo responsabilidad social corporativa para poder de cierta manera que las comunidades accedan a que firman de que vienen que sí a los proyectos por ejemplo de energías renovables y como dice Carlos Alvarado en el chat bueno lo que falta es que no hay un proceso de veto si las comunidades dicen que no que ya no quieren mayor energía que quieren vivir tranquilos como muchos movimientos que están en Europa actualmente de dejar de consumir dejar de viajar dejar de usar transporte dejar de comprar automóviles usar transporte público usar las bicicletas obviamente que eso es un contexto muy diferente al que vivimos en México pero hay un momento grande que es a través del COVID que hay que dejar de consumir sin embargo la retórica que tienen los gobiernos y las empresas es lo que enseñamos en nuestras escuelas de negocio que hay que tener mayor producción mayor productividad y efectividad y eso choca con lo que sucede actualmente con las comunidades indígenas que ya no queremos más producción ya no queremos más agrogeneradores por ejemplo en el Istmo de Tehuantepec que actualmente existen más de 1.600 agrogeneradores y pues ya no caben más agrogeneradores en esta región bueno ahora el panel se llama una transición pero yo creo que no es una transición lo que debe haber es una transformación a nuestro sistema socioeconómico y social en el cual debemos enseñar a nuestros alumnos cómo podemos interactuar con la energía cómo podemos interactuar con nuestro medio ambiente y cómo podríamos crear programas de estudio y que responda a la realidad que tenemos actualmente aquí aquí en Dinamarca tenemos un movimiento muy grande la transformación del currículum en el cual no es mayor producción mayor consumismo sino volver tal vez un principio no devolver a las cavernas sino volver una vida más simple por ejemplo está el movimiento en mis alumnos aquí en Dinamarca ellos son vegetarianos se han vuelto vegetarianos por el movimiento del cambio climático por una responsabilidad social no tanto por cuidados de salud o cuestiones religiosas entonces esos son debates que han surgido a partir del COVID pero las leyes que tenemos en México en la reforma energética perdió el gobierno mexicano una oportunidad de crear mecanismos vinculantes en los cuales las comunidades también pueden ser integradas no solamente con propietarios como dije anteriormente pero que puedan tener el acceso al veto por ejemplo la política de confiabilidad y seguridad y continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional en la cual actualmente los jueces la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ha vetado porque lo ha vetado porque quieren que las empresas sigan invirtiendo en proyectos de energía renovables pero cuando los indígenas trataron de vetar un proyecto en Oaxaca que fue la Suprema Corte de Justicia el juez le dio el favor a las empresas no a las comunidades y lo que vemos ahora actualmente el día de ayer el juez de la Suprema Corte de Justicia está dando un veto o una marcha atrás a la política que el gobierno actual quiere tener el gobierno actual lo que quiere hacer no es que esté en favor o en contra del gobierno pero quiere ver cómo se han hecho los contratos y tal vez estos proyectos no son necesarios en México en ciertos sectores o tal vez se deben de hacer en sectores que no afecten la vida social y económica de pueblos originarios de esas comunidades es lo que quisiera comentar en esto en este rebeca gracias gracias doctor doctor Quintana adelante si muchas gracias Ruth nada más quisiera retomar un tema el de los acuerdos de París y bueno hacer dos comentarios más además de este tema de los acuerdos de París yo era muy escéptico sobre los sobre los acuerdos de París principalmente por su carácter de contribuciones voluntarias de los de los países involucrados eso eso rompía la lógica que se venía buscando de un acuerdo vinculante sabemos las debilidades del derecho internacional ambiental y el acuerdo de París es un reflejo muy claro no obstante podríamos recuperar algunos propósitos dentro del del acuerdo y yo pienso mucho en la profesionalización de la política pública que promueve el acuerdo pensando en una revisión cada cinco años y en una certificación de los procesos que bien se retoman en los mecanismos Red Plus que son de medición reporte y verificación además también el acuerdo de París retoma lo que retoma Red Plus que si bien es un instrumento de carácter más forestal más sectorial está vinculado al tema de medio ambiente y tiene que ver mucho esta otra visión con las salvaguardas es decir aquellos temas que pueden afectar a la población local como los derechos de los pueblos indígenas los derechos de la propiedad sobre los ecosistemas esto se puede rescatar de este de este acuerdo entonces podríamos revisarlo de qué forma y también la promoción de bolsas internacionales de fondos internacionales para el financiamiento de estados que no están en las condiciones de invertir grandes obras en adaptación y grandes proyectos de mitigación esta idea esta gran ilusión del fondo verde de los 100 mil millones de dólares anuales tal vez no se alcance pero si representan recursos que están ahí son bolsas internacionales y vamos a ver en los próximos años cómo se empieza a no a fortalecer por la debilidad de la de los resultados de la pandemia pero si a consolidar con la participación de otros actores más allá de los estados como son las las empresas ahora sería cuestión de verificar cuál es el propósito de este de este financiamiento otro de los temas que quisiera mencionar es el del decrecimiento se está planteando este regreso a lo territorial a lo local dejar de consumir de esta forma tan acelerada creo que ese es uno de los retos donde la sociedad sí puede participar y disminuir su huella ecológica y por lo tanto su impacto al medio al medio ambiente no obstante la búsqueda de revoluciones contundentes e inmediatas podría generar otros problemas como es el tema del empleo si nosotros no verificamos cómo se da esa transición de forma paulatina y en aquellos sectores que sí podrían consolidarse podríamos tener algunos algunos problemas y finalmente retomo la idea de de Johan Rostro sobre los límites planetarios aquí hablamos de dos grandes límites el de cambio climático el de la pérdida de biodiversidad y el de los procesos bioquímicos como el fósforo y el nitrógeno que son los tres que ya se rebasaron y otra vez retomo la idea inicial de Juan Antonio Leclerc ahí ya no se puede hacer nada en el tema de cambio climático y la pérdida de biodiversidad y en el tema del nitrógeno y del fósforo no hay forma de revertir los daños pasamos a un punto de no retorno o en menos no en los siguientes 100 años vamos a tener que trabajar con políticas de adaptación estrategias más globales de adaptación y llamar la atención que los otros límites ahí vienen particularmente el tema de la acidificación del mar donde estamos llegando a este punto el otro es el del estrés hídrico el acceso a agua potable también va a ser uno de los grandes problemas que nos vamos a enfrentar ya no en la siguiente década inmediatamente lo vamos a vivir gracias muchas gracias doctor Quintana bueno tengo algunas preguntas que estarían dirigidas a la mesa en general la primera es que sucede con los acuerdos tomados en la organización marítima internacional sobre la contención de contaminantes al mar y como impacta esto en el comercio internacional una pregunta de Gabriela Munguía la siguiente es de Yesenia Briones con el conflicto internacional derivado del reverso de China así este en las energías renovables y de aumentar sus inversiones a largo plazo en combustibles fósiles hay algunos comentarios este en el chat no necesariamente son preguntas pero hacen énfasis en que la falta de que los acuerdos internacionales sean coercitivos esto hablando ya de la debilidad de los mismos el énfasis en los grupos indígenas latinoamericanos respecto de proyectos eólicos como lo comentaba el doctor Jacobo Ramírez o el Tren Maya entre otros este el hecho de que los efectos negativos al medio ambiente a pesar de la pandemia en algunas regiones del planeta como el Ártico este se han incrementado incluso y yo les quería hacer una pregunta al doctor Leclerc y a la doctora de la Mora cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos para regresar a lo local darle un mayor impulso a esta escala frente a las a los esfuerzos a nivel internacional que se han venido haciendo y creo que aquí hay una última si podría convertirse el deshielo del permafrost en una nueva crisis ambiental de primera importancia bueno si quieren igualmente en el orden en que han ido participando podríamos empezar con el doctor Leclerc adelante déjame para comentar sobre algunas de las de las preguntas es muy difícil que los tratados internacionales sean obligatorios en un sentido estricto hay algunos tratados o algunas agencias que tienen mayor influencia para obligar a los países a que cumplan los compromisos parte de la definición del orden internacional implica que los estados firman los tratados y se comprometen a cumplirlos el problema es si cuando no lo cumplen no tienen los instrumentos para obligar a hacerlo eso ocurre no solamente en los de cambio climático desde mi punto de vista sin embargo lo que lo que sí tendremos que esperar de la arquitectura climática o ambiental es que por lo menos fuera coherente y permitiera a los países traducir los acuerdos internacionales en mandatos nacionales o hacia lo local yo sí coincido con Fausto de que hay muchas cosas muy interesantes que hay que analizar con calma en el Acuerdo de París que son parte de sus instrumentos o mecanismos de implementación no tengo duda al respecto el problema es que el objetivo central es evitar aumentos en la temperatura por encima de los dos grados cuando en este momento ya llevamos 1.1 o 1.2 de ese objetivo cumplido o sea el aumento de la temperatura ya tiene 1.1 o 1.2 en esos momentos el problema es que la comunidad internacional se pone ese objetivo y los compromisos que pone por la mesa no suman para alcanzar eso por lo tanto en este momento con lo que estamos arrancando 2020 que de hecho en 2020 implica si bien se ratifica y entra en vigor en 2016 en los hechos el periodo de cumplimiento de los compromisos es de 2020 hacia 2030 con un periodo de revisión de cada 5 años pero no suman lo que pusieron los países hay un déficit muy significativo eso implica que los escenarios reales de mitigación a los que vamos no son de 2 grados estamos por encima de 4 o hacia 5 con graves consecuencias en especial para los países en desarrollo de los países pobres ahí hay un problema de coherencia central puede ser que se ponga dinero sobre la mesa puede ser que haya instrumentos si no hay lo suficiente para mitigar y no hay el compromiso que cuadre con el objetivo mi pregunta es si el instrumento internacional es relevante o no porque de lo que vamos a tener es entonces una réplica de que también en Kioto hubo mecanismos muy interesantes el mecanismo de desarrollo limpio pudo traducirse en proyectos muy específicos pero al final de cuentas al final del cierre de Kioto hubo un aumento de 40% en el nivel de crecimiento de las emisiones frente al objetivo global establecido que era el año de referencia 1990 desde mi punto de vista por las características de lo que estamos hablando el instrumento no sirvió y el riesgo del acuerdo de París si no pone sobre la meta las suficientes compromisos internacionales para cumplir con el objetivo que dos grados por cierto es de un nivel de responsabilidad terrible porque no es lo mismo dos grados cerca del Ecuador que en el norte pero aún así no se cumple lo mismo ocurre con los objetivos de desarrollo sostenible yo tengo muchas dudas sobre mucho de lo que se puso ahí pero si nosotros vemos los objetivos de crecimiento económico de aspirar a crecer 3% los quienes han analizado ese objetivo lo que se ha demostrado es que eso implica duplicar el tamaño de la economía global hacia 2040 no hay compatibilidad con los objetivos de desarrollo sostenible se pueden poner todas las metas y objetivos que se quieran en los objetivos de desarrollo sostenible pero con esas aspiraciones de crecimiento económico no da entonces el problema sí es verdad hay un problema de cumplimiento de los países pero desde mi punto de vista hay un problema de coherencia de lo que se puso sobre la mesa y que se corre en todas direcciones sin terminar de establecer objetivos bien conectados a sus instrumentos de implementación esa sería mi crítica y mi preocupación es que durante la década de los 20 el desfase entre lo que se quiere y lo que se tiene para cumplirlos va a aumentar como consecuencia de la pandemia y de las presiones económicas al interior de los países solamente para el otro comentario que me gustaría responder es el que tiene que ver con lo de China y Carlos Alvarado lo respondió yo creo que muy bien yo no creo que China esté dando que esté regresando a un portafolio energético una matriz energética basada fundamentalmente en hidrocarburos el mercado energético global durante este año ha sido un mercado dirigido a quienes tienen la capacidad de almacenar petróleo o hidrocarburos dado el derrumbe de los precios de petróleo China Carlos coincido plenamente con él juega de una manera muy estratégica en el ámbito internacional a partir de sus necesidades de desarrollo económico y ha estado apostando por diversificar su matriz energética en los siguientes años y de hecho en este momento por una coincidencia de sus objetivos se ha convertido en un actor que empuja mucho más la agenda de cumplimiento de compromisos internacionales que lo que había hecho en las décadas anteriores pero no creo que necesariamente implique un retroceso hacia una matriz basada en hidrocarburos creo que están diversificando de una manera muy estratégica y muy inteligente su matriz energética muchas gracias doctora Gabriela de la Mora de la Mora si gracias bueno con respecto a cuáles son los principales desafíos para regresar a lo local a mi parecer creo que tiene que ver con diferentes factores pero uno de ellos y quizá el más importante es un tema de inseguridad o de la seguridad pública social y de la falta de cohesión social que hoy por hoy se experimentan en las sociedades en general y creo que además esto se exacerba con el miedo que está a flor de piel no solo por el tema de la pandemia sino por el futuro por la incertidumbre económica y entonces colocarnos en un contexto de solidaridad social de pronto no es tan sencillo a menos que sea incluso a nivel familiar lo cual no siempre es tan fácil creo que es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar como incidir en lo local y a partir de un contexto donde hay mucha inseguridad exacerbada y creo que bueno pues se ha mencionado mucho del consumir interno consumir local o sea detener el consumo etcétera etcétera y sobre todo tratar de incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de generar el trueque y no necesariamente a través del intercambio de moneda y con otros valores creo que también esto va a tener que pasar por un proceso de creatividad social que siempre lo existe siempre hay y que en estos momentos de crisis creo que puede ser como una salida otra cosa que me gustaría también anotar y que tiene que ver con un comentario que hizo Carlos Alvarado en el chat sobre el tema de la deforestación y digamos él señala que México ocupa el quinto lugar de países deforestados en América Latina lo cual tiene toda la razón y creo que además a esto tenemos que sumar el problema del cambio climático como bien lo han señalado este aumento de 1.5 grados centígrados está afectando de manera muy clara y evidente a los recursos forestales y esto también está teniendo impactos importantes en la productividad y la producción de alimentos y la transformación digamos como para tratar de abonar al tema de la mitigación al cambio climático en el particular con el tema forestal se han hecho estudios sobre cómo finalmente esto va a afectar a ciertas especies de árboles y cómo finalmente tratar de paliar esto o de modificarlo podría llevarnos muchas décadas para poder digamos plantar especies que puedan ser más resistentes en un contexto local y creo que lograr estos objetivos a partir de los convenios internacionales implica grandes retos sobre todo para el tema de la mitigación sin embargo se tienen que hacer se tienen que empezar a hacer en algún momento porque el cambio climático no perdona así como no nos ha perdonado la pandemia que ya la tenemos hoy aquí y que vamos o sea tenemos que aprender a vivir con ello gracias muchas gracias doctor Jacobo Ramírez parece que no tenemos mucho tiempo pero solamente quisiera comentar que el sistema mundial que tenemos de comercio está diseñado para tener un intercambio comercial entonces volver a lo local no significa volver a la industrialización en base a no importar sino significa tener otra forma de hacer comercio porque dependemos del comercio internacional y también estamos acostumbrados al consumo de productos a nivel internacional entonces existe una tensión y también existe esa tensión por los movimientos nacionalistas que tenemos a nivel mundial de frenar el consumo mexicano mejor el consumo americano mejor o depender que solamente consumir en base por ejemplo aquí en Dinamarca eso yo creo puede llevar a un extremo que tal vez no es la solución a largo plazo sino hay que tener un balance en el cual cómo podemos tener una forma más eficiente de hacer intercambio internacional o consumo internacional pero también fortaleciendo lo que tenemos en el campo o fortaleciendo la educación y fortaleciendo otros sistemas sociales para que exista una transformación socioeconómica y socioecológica no de corto plazo sino este es un plan hacia largo plazo y coincido con lo que dijeron los panelistas anteriormente falta una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace las leyes que tenemos y lo que se protege a nivel local e internacional y finalmente doctor Quintana adelante perdón muchas gracias Ruth efectivamente el tema del calentamiento global nos ha rebasado uno pensaría que el 1.5 grados centígrados están muy lejos pero no prácticamente ya ha habido en algunas regiones concentradas un aumento un aumento mayor los datos que tenemos del ártico reflejan una preocupación de un incremento que ha generado precisamente este derretimiento del permafrost y con todas las implicaciones que generan los ecosistemas y la liberación de microbios de virus que podrían estar guardados ahí digo no es mi campo pero sí hay implicaciones fuertes sobre este tema solo quiero decir que tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad se debe a otros procesos muy complejos y amplios el tema de la demanda energética a nivel mundial aunque se ha frenado la demanda energética en estos días se espera que el próximo año esto se empiece a acelerar y que parte del resultado de la crisis económica sea intensificar el consumo a nivel mundial y por consecuencia la industrialización en distintas en distintas áreas otro de los temas que va más allá de las expresiones de crisis ambiental es el sistema alimentario mundial que vamos a hacer con la agroindustria con esta agroindustria que presiona la plantación de palma de aceite en Indonesia en Colombia la plantación de las plantaciones de soya en Brasil incluyendo México la península de Yucatán que vamos a hacer con esos procesos porque va de la mano también con los patrones alimentarios a nivel mundial y un último aspecto sobre el origen de los problemas también es la tendencia a la urbanización a nivel mundial estamos hablando entre 60 y 70% y próximamente va a aumentar la población en las ciudades se está concentrando y esto está generando una presión ecológica muy importante y para cerrar mi comentario hay dos temas que no debemos de olvidar en los aspectos de transformación social y ecológica porque se sustenta precisamente esta transformación en las acciones individuales y en las acciones de resistencia de defensa de la tierra y del medio ambiente el tema de la justicia ambiental que va de la mano con el otro tema que es la protección de los ambientalistas América Latina sobresale a nivel mundial por el asesinato de los ambientalistas que se oponen a las transformaciones territoriales pueden ser en el sector energético puede ser por la defensa de los bosques y ahí nosotros no estamos haciendo mucho entonces tenemos una agenda muy amplia sobre la transformación social y ecológica no es muy sencillo y tendríamos que discutir a la brevedad estos temas y proponer acciones gracias bueno pues ya estamos con el tiempo damos por terminado este panel agradezco mucho a los participantes a los asistentes y los invitamos a seguir las siguientes mesas de diálogo en el marco de la ME muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias a todos gabriela juan antonio jacobo fausto ruth en verdad fue una excelente mesa sin lugar a dudas y quedan muchos muchos temas ahí precisamente para reflexionar todo esto que hablaban de los modelos de desarrollo que hemos estado siguiendo antes de la pandemia y volver a reflexionar sobre estos mismos modelos de desarrollo ahora en el nuevo escenario de la pospandemia este no tengo ahora los datos exactos porque han ido cambiando pero hablamos de porcentajes de 10-20% de incremento de la pobreza mundial y como esta pobreza en lugares particularmente rurales pueden ahora también impactar en la forma en que ellos llevan a cabo esta apropiación de la riqueza o la producción o simplemente la supervivencia pero es preocupante pensar cuál va a ser el impacto de estos nuevos pobres en lo que es su interacción con el medio ambiente ¿no? en muchos sentidos y también por supuesto a nivel de las políticas de los estados esta situación de los esquemas de seguridad energética que puedan seguir o no efectivamente algunos parecieran que sí le apuestan más a los hidrocarburos e incluso al uso del carbón ¿no? este y esto evidentemente es un punto de mucha preocupación les quiero comentar que el siguiente miércoles 8 de julio igual a las 11 horas tenemos una mesa muy interesante preocupaciones económicas y sociales en medio oriente participan Farid Karab de la Pontificia Universidad Católica de Perú Carolina Braco de la Universidad de Buenos Aires Alma Leivi de la Universidad de Granada Ignacio Álvarez Osorio de la Universidad Complutense de Madrid y va a estar moderando el doctor Moisés Garduño de la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales entonces yo no resta más que enviarles un afectuoso saludo y un abrazo a todos y nos vemos entonces el próximo miércoles aquí mismo en este en este digamos zoom en esta serie de conversaciones muchas gracias a todos en verdad les agradezco me pareció excelente la mesa me encantó y bueno estamos ahora en comunicación muchas gracias hasta luego hasta luego gracias nos vemos todos un gusto saludarlos un abrazo a todos